Hola, mesonaluvers, ¿cómo están? Yo soy Nuria y me encuentro con Daniel Banda, que él va a formar parte importante de este capítulo, aunque no sea conmigo, porque él es bailarín y nos vas a platicar un poquito de lo que vas a hacer en este capítulo, ¿verdad, Daniel? Claro que sí. Venga, cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Pues nada, en esta ocasión nos tocó una coreografía de tango basada con la protagonista y vamos a ver diferentes tipos, como es la milonga, va a estar muy bueno. Ok, ¿y cuánto tiempo se tardaron en hacer los ensayos? Fueron tres ensayos de tres horas cada uno y nada, fue súper rápido, la verdad es que ella se los aprendió súper rápido y trabajó súper bien. Oye, porque no ha de ser fácil aprender a bailar tango, ¿no? Siento que, bueno, todos los estilos de danza son complejos, ¿no? Entre ellos y entre sí, pero yo creo que bailar tango debes de tener muchísima fuerza como corporal, pero también mucha presencia, mucha energía, hay como mucha pasión, ¿no? Dentro de este baile también. Sí, 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 mira, cada uno tiene su dificultad, pero el tango es muy difícil porque, como tú lo dices, no se tiene que dejar atrás lo que es la presencia, ¿no? Entonces influye mucho, obviamente, toda la parte de la técnica, las pisadas, pero creo que va a salir súper bien. Qué emoción. Oye, Daniel, y hablando ya un poquito acerca de ti, tú eres bailarín, ¿desde hace cuántos años? Mira, llevo practicando 10 años el baile, profesionalmente llevo 8. Ok. Y este, pues nada, poco a poco ahí. ¿Y cuándo descubriste que era tu pasión bailar? Desde niño, desde niño tuve un primo que me invitó a un concurso, nada profesional, todo súper amateo. Ajá. Y ahí fue como conocí el movimiento corporal y fue donde dije, no, me tengo que dedicar a esto. Dice, quiero ser bailarín, quiero ser esto, quiero estar en un escenario. ¿Y con cuál de todos los ritmos y estilos es donde tú te sientes más cómodo? O sea, ¿qué es lo que te gusta bailar? Porque hay tantos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues todos me gustan, pero tengo un sentimiento muy arraigado con lo latino, lo que es la bachata, la salsa, el medio, digo, entre más guapachoso, mejor. Claro. Y te sientes muy cómodo, ¿no? O sea, también es como más tu estilo, tus ritmos, tus raíces, ¿no? Exacto, todo, todo, la música, todo. Si tuvieras que escoger entre bachata, reggae, podrían ser, ritmos latinos también, reggaetón, ¿cuál escogerías? Bachata. ¿100%? Sí, bachata. Ah, ¿te gusta bailar en pareja? Ya vi por qué. Bueno, también puedes bailar bachata en solo, fútbol, sí, claro. ¿Pero no se ve como diferente? Pues no, también llega a ser muy sensual, ¿no? O sea, ya estando solo o en pareja, lo importante es moverte. Claro. Oye, y Daniel, ¿tú qué relación tienes con la música? Pues toda, mira, es relativamente lo que nos mueve, es nuestra base para poder llevar un movimiento, poder sentir el expresarlo, ¿no? Es como nuestra base de la cual todo fluye para ver qué vas a montar o qué vas a crear. Claro, sin música no hay baile, sin música no hay ritmos, no hay danza, no hay nada, no hay vida, ¿no? No hay esta conexión que todos necesitamos tener, este desfogue, ¿no? Porque cuando bailamos también es una forma de expresar, de vivir, de sanar, de todo, ¿no? O sea, el baile también va muy de la mano con la música y con las artes en general, ¿no, Daniel? Claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias por esta plática, gracias por ser parte también, muy importante, ¿no? La danza junto con la música, la actuación, las historias forman parte también de esta Historia Me Suena en la tercera temporada. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a ti. Gracias, la música se vive aquí en la Historia Me Suena. Gracias. 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 Gracias.